La conocí en una parada de camión Cuando estaba confundido pasando por depresión La miré, me miró, en breve invadí su espacio Me acerqué discretamente caminando muy despacio Lo pensaba y la miraba, yo en mis fachas y sin nada Trae la pinta de sencilla, intelectual es la adecuada Perfección a simple vista, una mujer imaginaria Que encontré lo que buscaba cuando sus ojos miraba Recuerdo sus ojos, color canela Sin ropa de marca, quiero conocerla Recuerdo sus ojos, color canela Quizás que si la vuelvo a ver me animo a conocerla Se viste raro, no es como las demás Pantalón un poco guango, tenis preferencia, vans Ella es con la que quiero y quisiera conversar La miré cinco minutos y me empezó a interesar Aún sigo con la esperanza de volvérmela a encontrar Tan solo pensar en la idea es cuando me empiezo a animar Preguntarle por su nombre, pero no sé qué me da De que ignore mi pregunta y no me quiera contestar O que conteste y me dé cuenta de que es todo lo contrario Que se encuentra visitando a un familiar aquí en el barrio Aunque quisiera verla a diario y creer que vive por mi zona Si es así, pues me animo a conocer de su persona Tengo tanto que decir de esa chica que me motiva a sentir Que el corazón palpite demasiado y me ponga nervioso No puedo resistir Quiero conocer, saber si eres lo que buscaba en todas las mujeres Saber si soy también lo que tú quieres Y si no soy, me voy a la frente Salí como siempre de costumbre hacia el trabajo Hasta que miré a una chica a lo lejos que a mí me atrajo Quisiera conocerla, es muy bonita y siempre viajo a dirección Donde ella sepa que ahí no existe un atajo Me decidí a preguntar cuál era su bello nombre Me respondió no puedo decirlo, tal vez te asombre Después pasaron varios días y la invité a salir No saben lo hermosa que es, mi corazón se va a salir De tanto palpitar y es que se me hizo interesante Conocer de lo que a ella le gusta y salir adelante No es como las demás, siempre la miro sonriendo Es lo que me motiva, amor por ella estoy sintiendo A veces no contesta los mensajes en WhatsApp Pero sé que está ocupada y por eso tarda en contestar A veces los buenos días, a veces las buenas noches Pero siempre tan linda, no he escuchado ningún reproche Su cara tan hermosa, su sonrisa perfecta Su cabello tan bello, mirada tan coqueta Daría lo que fuera por tomarla de su mano Y neta, que me encanta esa bella dama toda completa Me decidí a decirle lo mucho que me gustaba Creo que era obvio, tal vez si ya lo dudaba Para mi mala suerte las palabras no encontraba Y cuando tuve el valor de decirlo hizo que me ignoraba Tengo tanto que decir de esa chica que me motiva a sentir Que el corazón palpite demasiado y me ponga nervioso No puedo resistir Quiero conocer, saber si eres lo que buscaba en todas las mujeres Saber si soy también lo que tú quieres Y si no soy, me voy a la pintor Yo, esto es Zyper MRF con Roster ML D-Flow Company Como los viejos tiempos, bro Yeah Ah